¿Qué onda? Yo soy Saquil Valiz, ¿cómo están? Les cuento. Estaba yo en Facebook, vi una imagen que me dio risa, se las pongo en la pantalla por si quieren ver. Y me di cuenta de que quien la publicó era una empresa de videojuegos llamada Serops Games, y que esta imagen era de un juego llamado Mike contra la sociedad. Juego que según esto es muy ofensivo y de humor negro y no sé qué. Yo desde que jugué a Undertale siempre he querido hacer un gameplay, así que es el momento. A ver qué tal está esto. Entonces pues yo estoy aquí en la pantalla principal, donde quiere que oprima para comenzar. Buena señal. Entonces, vamos. Bienvenido. En este juego serás un hombre blanco hetero. Te lo diremos cada cinco minutos, mamón. Ok, bien hecho. Te haremos unas preguntas. Ten paciencia. Empecemos. ¿Qué género tendrá Mike? Pues que sea hombre. Perfecto. Hatero, bisexual, homo, panas, a la madre. Hatero. Hay que serlo simple. ¿Superhéroes? Nada de lo que te pregunté. Este güey. ¿Te ofenden? No, pues te hago aquí, güey. Claro que no. Serops Games presenta Mike contra la sociedad. Oh, está muy bonito. Mike, mañana voy a volver a venir a jugar al parque. Tú también estarás aquí. Es que me gusta jugar contigo. Claro, vendré. Ay, chiquis, chiquis. Qué bonito. Eres muy diverso. No, ya, listo, hijo. Mejores amigos hasta entonces. Ok. 17 años después. Tengo sueño. Me quedé tarde viendo ese anime. ¿Pasa? Yo antes era como tú. Mike, puedo entrar. Pero sí es mi amigo Toby. Oh, qué cara de sufrimiento traes. Es mi cara de siempre, sí. Me identifica. De conseguir los condones que me pediste. Toma. Siempre puedo contar contigo. Con Clarice, perro. Con Clarice. Eso es un secreto, amigo mío. Sí, sí. Va a ser con Clarice. Es su cumpleaños. Le voy a dar un regalo y no sé qué. Le deseo la mejor de las suertes. Eres mi mejor amigo y no sé qué pareja. Gracias, Toby. Espero que me diga que sí. Clarice está... ¿Y tú cómo sabes, maldito? Ok. Vámonos, Ricky. Usualmente yo investigo todo lo que se puede investigar, pero... Shift para correr, vientos. Les decía, pero para no alargar tanto, no voy a ser tan súper detallista. No puedo entrar aquí. El baño. Deberías lavarte la cara si vas a ver a la morra que te gusta. Pero bueno, no lo hagas. O bañarte, ¿no? Digo, mejor. Pero miren quién decidió levantarse. Se te quedaste despiolado hasta tarde viendo a tus monas chinas. Son jap... Ay, güey. Son japonesas, mamá. Todas son en Taiwán, hijo. No seas mamón. ¿Este quién es? Pero sí es la princesa de la casa. Pensé que no te ibas a despertar hoy. Buenos días, papá. No soy tú. ¡Hola, verga! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Anda de malas el señor. Vamos a ver que esta morra vive atrás de la casa, ¿no? Decía. Los hombres quieren ir a la guerra. En estos tiempos los hombres se quieren maquillar y les da ansiedad. De acuerdo. Yo no quiero ir a la guerra, pues, pero tampoco me quiero maquillar. Esta debe ser Clarice. Un perro. Personaje favorito. Hola, Clarice. Me dijeron que me estabas buscando. ¿Puedo hacer algo por ti? Pero sí es Mike. Hola, Mike. De hecho, estaba buscando para pedirte algo. ¿Puedes llevar al parque a mi perro a que haga caca? Por supuesto. Lo que sea por ti. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, amigo, por todo lo que haces por mí, amigo. Siempre es bueno tener a un amigo a mi lado. El parque está al oeste en Ciudad Arcoiris Centro. Eres espantoso. No te daría un beso ni porque me pagaran. Pero eres hombre, ¿no? Pero a mí no me gustan los hombres. ¿Acaso me estás discreando? Exacto. ¡Huye! Aquí está el parque. Vine al parque a estirar las piernas. ¿Estás bien, jovencito? Eh, todo bien. Ya veo. Disfruta tu juventud. Claro, señor. Oh, sí. Disfrútala. Ahora que puedes. Estamos jugando a ver quién se queda quieto más tiempo. ¡Uy, qué divertido! Señor, ¿no está grande? Bah, qué poca madre. Pinche niño. Tu mamá en tanga. ¿Será que tengo que ir ahí? No sabía que tenías un perro, Mike. Hola, Tessie. El perro no es mío. Es de Clarice. Me pidió que lo sacara a pasear. Mike, la semana pasada te pidió que pintara su cuarto y dos días antes te pidió que le llevaras la ropa a la lavandería. No seas pendejo, Mike. No vuelvas a decir eso, por favor. Ella me tiene aprecio. Hoy le voy a decir que sea mi novia. ¡Unta madre! Tessie, pensé que éramos amigos. ¡Wey, te está apoyando! No digas eso de nuevo. Voy a llevar a Igor de nuevo. Nos vemos luego, amiga. Pendejo. Esta morra ha de creer contigo y es pelirroja. El mundo puede ponerse en mi contra. Yo seguiré gritando e imponiendo mis ideales. Ok. Gracias, varón de mí. Ok, aquí hay algo. Ey, amigo, acércate. ¿Yo? ¿Acaso hay alguien más? Claro que es contigo. Mi compañero. Ok, a ver. Ah, caray. Cinco mil bolas, un collar de oro. ¿Qué? ¡No! Este pendejo. O sea, compró gastosos ahorros en un collar de oro de unos güeyes que encontró en la calle. Estás pendejo. ¿Qué te pasa, hijo? Esta es la casa de Clarice, ¿no? Pero si es Mike. ¿Cómo estás, Mike? Hola, señora Clara. Acércate para saludarte. Mike, hoy es cumpleaños de Clarice. Saldré un momento a buscar ingredientes para un pastel. Sí, señora Clara. Ya le compré un regalo a Clarice. Espero que le guste. Mike, qué lindo collar. ¿Por qué no esperas a Clarice en su habitación? Está bien. Gracias, señora Clara. Esto me trae recuerdos del doki doki. Lo voy a encontrar colgada. A la verga. Le daré una sorpresa a Clarice. Estoy seguro de que me diera que sí. Sueño con formar una... Ay, Dios. ¿Dónde me escondo para sorprenderla? El clóset. Ok. Clarice me va a salir del clóset. Ay, Dios. Estás bien pendejo, Mike. Está muy apretado aquí. ¿Qué? Es la ropa interior de Clarice. Ay, amo tanto a Clarice que esto no me provoca malos... Ay, vete a la verga, Mike. Ya me caíste mal. Parece que llegó Clarice. Está acompañada por alguien. ¿Es Toby? A ver qué pasa. ¿Qué crees que va a pasar, carnal? Toby, me encantas un montón. Guau. Esta vez viniste preparado. Guau, la mierda. Pinche, Toby. Te odio. Vete a la verga. Me di cuenta hace tiempo de que le gustaba. Mike es un... Puta madre. Soy un tonto. No tengo el balón para salir de acá. ¡Qué pendeja! Bueno, igual, para que te escondes en su clóset, ¿verdad? Pero pendeja. O sea, se quedó... ¡Y qué poca madre! Eso tuvo que... ¡Oh, se salió del clóset! A ver. Mike, amigo, yo te quería regalar esto, Clarice. Quiero decir que te amo desde siempre. Quería que nos casáramos y no sé qué. Tienes para... Y aparte, se lo... ¡Ay, bueno! ¡Feliz cumpleaños! Va a llorar. Escúchame, Mike. Nunca te he visto como un hombre... ¡Uuuu! El collar es falso. Eso sí era obvio, pero bueno. Ahora me puedes dejar sola. ¡A la mierda! Yo traje a Igor. Está abajo. ¿Sabes qué? Olvídalo. Pensé, me voy a la verga. Gracias, Mike. Vete. Ok. Ahí nos vemos. A ver qué dice el Toby. Vamos a correr, carnal. Chale, qué pendejo, Mike. Muy mal. Róbate al perro. Róbate al perro. Róbate al perro. Me siento mal. Quiero ir a mi casa y suicidarme. Mike, Carlos y yo queremos hablar contigo. Cuando llegue, Carlos, te van a correr de la casa, carnal. Quiero irme a dormir, pero antes veré mis correos. Ok, ve tus correos, pues. Escuchar música, ver correos, nada interesante. Un correo de mi jefe, Robert Clint. Cumpliendo con la ley establecida para diversidad, reclamo, falto de diversidad en nuestro ambiente laboral. Ve, te van a correr por ser hombre. O sea que Miguel se ha reemplazado por Edward Clement, ya que la orientación sexual lo enlista en la minoría oprimida. Y te torcieron como cheto, hermano. ¡Feliz día! Esto no puede ser peor, mi vida es un asco. Mike, bajo un momento, deja de... Pero oye, este viejo. A ver pues, ¿qué quieren los jefes? Escúchame, Olga, Sandy, es hora de que te vayas de mi casa. Mike, hijo, tienes 23 años. Queremos lo mejor para ti. Salte a la verga y no sé qué. Te daré dos horas. Recoge todas tus cosas y te largas de aquí. Eres un perdedor y es lo que... ¡Uy! ¿Por qué no es importante el problema el de a verga? Vete, Mike. Vas a volar, carnalo. Quiero ir un rato al puente a pensar. El puente está al este. Ya, tírate del puente y que termine esto. Quiero acabar con todo. Desería no haber nacido. Desería no haberme enamorado de Claire. Y solo será un golpe y todo terminará. Aquí voy. ¿Qué crees que haces, don pendejo? Señor, déjeme solo, por favor. No quiero seguir viviendo. No, por favor, no lo hagas. La vida es valiosa. En el mundo existen personas que quieren más tiempo de vida. No malgastes la tuya. Pues es verdad. Por favor, solo déjeme. Mi vida vale pistache. Estar rivos nos hace valiosos. Eso es cierto. Bien ahí, señor. Ay, se siente feo. Baja de ahí, por favor. Te ayudaré a superar todo esto. ¿Quieres trabajo? Estaba buscando a alguien para darle trabajo. Qué buena coincidencia. Eh, lo paradojio. Si quieres morir, pues mátate. ¿Quieres ser valiente? Ven conmigo. Ok. En la mansión de adelante. Haré un nombre de ti, jovencito. Ah, cabrón. No quiero ser un perdedor. Vamos a ver qué onda. Ah, es él. No estoy hablando contigo, Mike. Buena, buena, buena ruptura de la cuarta pared. Estás disfrutando el juego. Me gusta. Me gustan las rupturas de la cuarta pared. Pasa la puerta. Adentro está el señor Gerard. Ay, están chidos sus gargolas. Viniste. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sí, vine. Mi nombre es Miguel Fernández. Dígame, Mike. Me vale verga. Pues desahógate, hijo. Ah, la chingada. La minería oprimida. Mi pedrastro. Uy. La verdad, si eres un perdedor. No tienes oportunidad de ya no serlo. Con respecto a tu amigo Mike, los amigos falsos, pues sí, güey. La morra. No puedo. Ok. Totalmente. Bien ahí, don. No te preocupes. Me encargaré de que todo eso cae. Ay, güey. ¿Puedo ser un hombre genial? Claro que puedo. Serás una persona distinta. Por culpa de unas personas perdí lo que tenía. Necesito que me ayudes a recuperar lo que perdí. Mi nombre es Gerard. Antes de continuar, debo advertirte algo. Si vas a trabajar conmigo, vas a enfrentar cosas que nunca se ha enfrentado. ¿A qué me debo enfrentar? No te voy a mentir. Encontrarás gente peligrosa, Mike. No te preocupes. Me encargaré de que te prepares bien para esto. Como verás, yo estoy viejo. Señor, esto me... No, seas miedoso, hijo. No eres libre de irte. No te detendré. Solo piensa en esto. Cuando te tiras de ese puente, nada ha cambiado, ¿cierto? Pues, hijo. Si ya te ibas a matar, es que te quita aguantar un rato más con este güey. Un hombre hecho y derecho. En el cruce al sur, hay un sitio llamado Ciudad Olvidada. Hay un vagabundo Itami. Dile que la operación... ¡Ah! Operación Patriarca. El próximo que lleve el manto. ¡Ah, cabrón! ¡Vámonos! Ya lo sabemos. Muy larga la conversación. El SANS. Ya te vi. Al sur, ¿verdad? Bueno, debe ser al sur del cruce ese. Ciudad Olvidada. Creo que sí vi el cartel por acá. ¡Ajá! A ver, ¿qué dices tú? Acabo de ver una rata. Amigos, tenemos. Esto es chino. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué quieres, niño? Verdad, me envió el señor Gerard. Dice que la Operación Patriarca está activada y yo llevaré el manto. ¿Tú? No, mames. Tienes cara de perdedor. Tienes las... No, señor. Nunca me he peleado. No me gusta la violencia, pero estoy preparado para aprender. No quiero seguir siendo perdedor. Está bien, me gusta la actitud. Ok. Al norte de aquí hay una residencial. Entra en esta carta al dinero de ahí. Ok. Al norte hay una residencial. Llevar una carta. A ver, con el Samuel L. Jackson. ¿Qué quieres, señor? Carta. Creo que eres un hombre muy hermoso. Me gustaría que me regalaras un beso. Estoy seguro de que también te gusto. ¡Ja, ja, ja! Te agarras putasas. ¡Ja, ja, ja! Era para que te defendieras, Mike. Por ahora no tengo más que decir. Pasa adelante. Ok. Mike, estás golpe... ¡Ay! Oye, este güey. Vio que ya conociste a Itami. Puede que no parezca, pero fue un miembro de la élite del ejército. Martes marciales mixtas. Ok. ¿Preparado pa' qué? Mike, Itami te va a entrenar y te enseñará técnicas. Aprende a defenderte. Ok. Seis meses de entrenar. ¡Oh, qué chido! ¿Despedir? Ajá, ¿despedirte de quién, güey? ¡Oh! Deberías ir con Tessy, ok. Subiendo las escaleras, a la derecha hay un cuarto para ti. Cuando regalas del entrenamiento, vivieras aquí, será tu casa. Descansa lo que puedas, Mike. ¿No puedo regresar con esta morra? ¡Ay, qué flojera! Vamos a dormir. Me siento emocionado y alegre y a la vez asustado y decepcionado. Esta es la vida, hijo. ¿No le tienes otra compu? Me adormí, hijo. ¿Qué operación el patriarca? El manto de Black Panther. ¡Ay, qué poca madre! No vales nada. Al menos alguien te quiere. Vámonos. Eso, no seas negativo, Mike. ¿Tú puedes? Vámonos. A la montaña, dice este, güey. Claro que tienes miedo. Pues sí, güey. Vámonos, pues. No nos dio tiempo de conocernos más. A ver, pues. La verdad, sí, tengo muchas preguntas. ¿Por qué Gerard me eligió? Ya no tenías motivo para vivir, así que, tío, ok. ¿Te faltan martilladas? Sí, sí, sí. Pasa. ¿Qué manto? Sí, ¿de qué hablan? Lo del manto no te lo explicaré yo. Cuando regresemos, Gerard te va a contar qué pedo. ¿Qué enfrentamiento, qué entrenamiento será? ¿Armas, cuchillos, artes? ¡Ay, bien, qué chido! No conozco a Victoria, pero órale, pues. No hace frío. Te presento las montañas heladas. Las temperaturas son bajas y si escalas, la temperatura baja. Ponte ropa adecuada. Dentro de la cabaña hay un cofre. Equípate con lo que está ahí. Hora del tutorial, supongo. La música del juego está chida. Has obtenido uniformes y blindado protectores cuchillo. Equipado. Ah, perrito, bien. A ver qué tal nos trata el entrenamiento del buen Itami. Bien hecho. Veamos lo que puedes hacer, Mike. Ah, ya los putazos. Muéstrame de qué estás hecho, niño. Me ataque. No tengo nada especial. Protección. Ah, ok, ok. Te proteges del siguiente golpe, ya entiendo. Apoyo, nada. Especial, nada. Ataque. Ok, pues agárrate a madrazos con el Itami. Y ya te gano. Ya. Mike perdió. Ok. Me volteó muy fuerte. Pues sí, es la idea. No seas chillón, hijo. Ok, a subir la montaña. Con animales salvajes. Ok. A ver qué tal. ¿Se agarraron a balazos o qué? Desgraciado, lo lograste. Eres más fuerte para subir esta montaña. Venga, Mike. Eres la primera. Ah, qué buena onda. Casa bestias para provisiones. Ave helada. ¿Qué nombre tiene la técnica que me enseñó ayer? Escudo patriarcal. Escudo patriarcal. Vete a la verga. Escudo patriarcal. Entonces tienes que conseguir carne de ave. Congelada. A ver qué quieren estas personas. Mi novio subiremos la montaña. Dicen que es peorado subir la montaña. Pero pelé. Ay, sí, pupa. Voy a pelear con... Ay, güey. Pensé que era una gallina. ¿Qué es esto? Ay, güey. Sí está fuerte el Mike. Escudo patriarcal. A ver cuánto el escudo patriarcal. ¡Órale, vientos! Está bien chido el diseño de esta ave helada. Matamos a una ave helada. Ya vi otra. Ya quedó la carne de gallina. Ah, que por aquí no es. Lleva la chingada. Ya falta poco. Te voy a hacer un caldo de pollo. Comen esto que estarás mejor. Seis raciones, ¿ok? Vámonos. Ya estoy lleno. Quiero descansar. Vamos a la montaña. Por ahí ya pasé. Puta madre. Hay muchas gallinas. Órale. Pá, cabrón. Tal vez sea buen momento. ¿Qué es esto? Mierda. Es sangre y pedazos de... ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto? Las calaveras están acomodadas. ¿Qué pasa aquí? ¿Soy screamers? Me voy a enojar mucho. No quiero estar peleando contra todas las... ¡Maldita sea! No quiero pelear contra ti, gallina. Gracias. Huellas. Un esqueleto. Bueno, una calavera. Todo esto está cubierto de sangre. No puede ser. Espero que no les haya pasado nada a los alpinistas. Por favor. ¡Ay, güey! ¿Tú quién eres? Por favor, no me lastimes. Es el chico de ahí abajo. Por favor, ayúdeme. Se llevó a mi novio. Espera, tranquila. ¿Quién se llevó a tu novio? ¿Quién te lastima? Un sujeto nos raptó. Dijo que va a matar a mi novio. Sáqueme de aquí. Es él. Nos va a matar. No te... Pero... ¡Mierda! Tiene una motosierra. No me preparé para esto. Ya valió. ¡Verga! Solo me falta la chica. Voy por ti. ¡Uy! ¿Por qué no agarras una de estas armas? No puedes. ¡Ah, un arco! Tampoco puedes, maldita sea. Ok. Te mataré. Maldito infeliz. Empieza a rezar al de arriba. Y no me comí la ración. Me va a matar. Es buen momento para ponerte los escudos patriarcales. No puedo creer. Está bien. Hay que matar a este perro. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! No puedo escapar. Esto va a ser un problema. Hey, póntelo. Estás en problema, hijo. Ok. Sí le puedes pegar. Comete una de estas vainas. Ok. Y ahí sí le ganas. Puta madre. Otra vez más fuerte que el asesino, Mike. Así que no va a haber bronca. Pues más te vale no fallar. ¡Eso! No, 600 pesos, bien. Mike, ahora es nivel 8. Lo maté. Escucha, todo está bien. Vámonos, Ricky. ¿Y esto? Ores muy valiente. Ahora baja. Te están esperando. Mike, no sabía que había un asesino en serie escondido arriba. ¿Estás bien? Sí, solo fue un raro. Ay, sí. Me contarás después. El oficial te dirá algo. Hijo, eres un héroe. La chica me salvó gracias a ti. Ahora está en el hospital. Ese sujeto mató a 10 personas. Uy. Yo solo quiero volver a casa. Gracias. Vámonos. A volar. Seis meses. Parece que fue una eternidad. No me arrepiento de esto. Siento que soy capaz de todo. ¿Cómo estuvo su viaje, señor? Pues me fue bien. No lo va contigo. Ja, 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 ja. Y bueno, este será un buen momento para parar el video. ¿Puedo guardar? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y hay unos vidrios. Estuvo bueno. Está bastante chido el juego. El otro día un amigo fue y publicó que era una mala persona y jugó arrepentimiento. ¿Acaso cometió un crimen grave? Pues no. Resulta que fue solo por tener colgado un miembro porque el hombre es violador, asesino, violento. Obvio, las feministas lo veían con contento. Lástima que un día le llegó una denuncia. Puro acosador y cero.